a mi me dicen el raid de esta grada a mi me dicen el raid de esta grada y a los tres aqui no asiatan oh shit esta me re de puta ahi hay nadie allá en la torre cobrame un ataque cuidado nade majo esta allá arriba si buena esta grabando o no? yo si cuidado no se ponga ahi creo que el iiii se fue uno ya nada no no solo uno esta allá arriba no 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 vamos me fallan todas las balas a mi no me fallaron muchas antes antes a mi ahi la que me mataron que me pegado no? me fallaron todas las balas atrás cuánto es solo uno? pego le pegue como dos balas hayan dos aqui planta 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 lotos dice y el que estoy grabando espalda jaja y grabado papi dice dice que el otro y el que le apunte la justa ma el unico que tenia afuera nomas una bala le disparé oh 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 ir a apuñalear a majo yo me voy que alguien se quede cierro la puerta cierre la cierre la ves con ese toque aqui que uno tira la granada y la bala este todavia no todavia no venganse para acá los van a matar a los dos vea con nades yo no conozco este mapa osea si lo conozco pero si no los toques no se hace me mato yo no he salido esta granada no la vi ma estaba fuerte esperando por la pared plantan que si es pro animal jaja abri la puerta me has abri la puerta avion me he ido por atras por atras al otro lado la base de nosotros esta en la base de nosotros esta en la base de nosotros ve a Luis para escapar palmares si es lo que esta pensando ahi esta la 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 que lo to que lo to que lo to grabado pa ahora lo subo para que vea nada de loto toma la jugada aqui no me paso aqui que espere se yo le aviso nada mas apunte aqui espere macho 28 entered your channel lobby on the server ok voy a arriesgarme voy a estar negro macho macho 28 disconnected from your channel lobby from the server xD oops xD 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 ¡Acuidad! ¡Víjate! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Nos volamos! ¡Sí se puede! ¡Ya me dio miedo! Oh Loto que hijo puta Loto Una bala tiene 64 vidas Ahí esta el otro Ahí esta el otro Ihhh Ese fue Loto Todos los clans los voy a subir por lo menos unos videos en la noche Los dejo subiendo Me mataron Ihhh Me hicieron un shoulder picker Que lo pegan a traves de esta tabla Viste no lo ve Es buen idioma como me lo pego ahi Uy Yo le empece a disparar la tabla No se como lo mate Me mataron Atención Atención ¡Suscríbete al canal! 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 y no hay manera que no le pague ningún drag la mira abierta y hasta fire no hay manera yo nunca disparo con la mira yo no disparo con mira la mira es dile apretar el botón derecho yo no uso la mira no se ni que es mira no yo tampoco la uso no me gusta que par de noobs es para que usan G36 por algo yo uso mp verdad no se si ahora no importa osea el juego gringo no sabe que era si Luis hay que ir como agente 007 tome no corran ahí estan en el medio pues ya hay hueones a ustedes buen spray majo que parte no uso mira La derecha, la derecha Suave, ¿qué es ahí? Ir, puede usted, ¿no? Hay unos ríos en las cajas Aquí, dele, 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 majo, dele Cuidado, le dan por la derecha El corriendo, el corriendo Dale el de abajo, dale el de abajo Váyase, parado, y le dan Por las puertas Uy, fuck Le dan las puertas, ya, más bien Dale, dale, tíresele Abajo Va a ser, va a ser, va a ser Va a ser, va a ser buena, ¿no? La se, guau Dije, 36, dice, pero la, la maizor, ¿cómo es la? ¿La qué? Viper Ah, la Raven La Viper, la Penuence Vale ¿Y por qué Scorpion no tiene nada, maiz? Cómo no Sí, la P-19 Ah, sí, cierto Y mantillas Pañerito Yo prefiero cuidar aquí Entraron Sí, sí Está corriado, está corriado el maiz Que yo le... ¡Uy! ¡Es tan bueno! ¡Ja, ja, ja! Majo, está por debajo Está abajo, está abajo Creo, mándese, mándese Son dos, ¿verdad? Son dos, no solo uno No los veo Ey, no hemos ganado, no hemos ganado No los veo, Luis, lo ve Lo volví, lo volví ¡Uy, uy! ¡Oh, shit! Crosman noob, ¿por qué le sacó la nave? Bueno, eché para atrás, esas son ¿Dónde están abajo? Está por atrás Ahí está Ahí está Que madre más re noobs, madre Es un pequeño Tienen O sea, el nivel de clan es muy grande, madre Simplemente tienen mil jugadores Tienen mil jugadores Eso es todo No puedo tirar bien esa nave Quítese con las naves, aléjense, aléjense Gata Hay un más en la torre ¿En qué queda? Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté ¿Torre? Allá arriba Sí, a mí mismo, pero en la torre Pero yo le voy a ponerme las gradas, de ahí no me lo pago No lo veo No está en la torre y no... ¿No lo veo? Era mentira, para que me quedara el kill nada más No, no estoy viendo para la torre